Jesús, pero yo creo que ya tenemos que ir empezando a abrir boca, que nosotros hablamos mucho. Y bueno, qué mejor manera que un gran solista, Lolo Alonso, un violinista espectacular, que consigue brillar con estilos tan diferentes como el house dance, música electrónica o el pop. Hoy nos trae una melodía de cine, Piratas del Caribe. ¡Fuerte aplauso para Lolo Alonso! Lolo Alonso 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 Lolo Alonso